Soy Bertaluz Campos del programa Hermano Lejano y queremos desear muchas felicidades y un próspero año 2016, ¿verdad Santa? Claro que sí, a todos los amiguitos que nos sintonizan en nuestro programa Hermano Lejano por Centroamérica TV ¡Gracias por ver el video! ¡Feliz Navidad! 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 historias como éstas de inmigrantes latinos les estaremos presentando ah